Este domingo 5 de agosto se celebra el Día del Niño. Para festejarlo, siempre las alternativas son múltiples y variadas. Paseos, juegos, cine, quizás un helado o bien una salida con la familia. En lo que es el comercio, para buscar los regalos, hay diferentes alternativas y para el alcance de todos los bolsillos. Eso sí, tenga cuidado con los juguetes que se compren. Dese cuenta si están certificados y que no sean tóxicos. Es por eso que nos trasladamos por el centro de la ciudad para llegar a la juguetería de autoservicio Maipú, en pleno centro comercial de nuestra ciudad. Ahí fuimos atendidos y nos mostraron un sinnúmero de grandes posibilidades para poder regalar a nuestros regalones. Una vez más los esperamos el domingo 5, el Día del Regalón de la Casa y creo que donde más hacemos lo que no hicimos con nuestros hijos, lo hacemos con nuestros nietos, lo dice mi edad. Y creo que una vez más los esperamos con las mejores ofertas. Tenemos una importación directa de juguete, que tenemos la etiqueta naranja, en la cual tenemos de un 30 a un 50% de descuento, precios reales. Y es eso lo que uno como padre anda buscando, el precio. La oferta es variada y también lo que nuestros regalones les gustaría tener para celebrar en este su día. Mucho está el hombre araña, hasta ahora muy cargado, todo lo que sean de los superman. Así que eso es lo que más, pero igual siguen las muñecas, siguen los juegos, todo eso, lo didáctico, a los bebés. No hay así una tendencia más aparte de... ¿Las niñitas qué prefieren? Las niñitas, bueno, lo más que están prefiriendo ahora son los skate, los patines, es lo que están prefiriendo y bueno, igual siguen las barbas. Camiones, autos, peluches, muñecas, quizás no importa el regalo. Lo más importante es la calidad que se puede entregar como padres a cada uno de nuestros niños, sobre todo en este mundo tan convulsionado y violento. Creo que los niños necesitan tiempo, necesitan que les regalemos, a lo mejor, no tanta cantidad de horas, pero sí la calidad de lo que les podamos entregar. Creo que hay mucha necesidad de que los niños sientan nuestra presencia y darle un gusto, aunque sea el domingo 5, el Día del Niño. La idea de festejar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo una reunión en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. No, no se sorprenda, porque este 5 de agosto es el Día del Niño y también los adultos mantenemos todavía nuestro espíritu de niños. El regalo que yo espero para este 5 es este. Sí, por supuesto. Vosnay Year. ¿Por qué? Porque vamos a amar a los niños más allá del universo, como lo dice el presupuesto. Así que ya lo saben, este 5 de agosto todos disfrutamos a los niños. Van infinito y más allá. Los espero.